Todos quisieron tumbarme y no pudieron conmigo Y mientras más lo intentaron solo me hicieron más fuerte Más fuerte me hicieron más fuerte Más fuerte Todos quisieron tumbarme y no pudieron conmigo Y mientras más lo intentaron solo me hicieron más fuerte Más fuerte me hicieron más fuerte Más fuerte Yeah, 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 yeah No pudieron detenerme para su mala suerte Yeah, 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 yeah Deje de confiar en todo menos en mí Pues la última palabra la tiene tu homie Si lo puedes soñar lo puedes hacer Puedes lograrlo Hey, brother Dale con fuerza, dale con ganas Y verás el resultado Ahí vamos No te me confundas, no te me compares Y que ni tú ni yo somos iguales No hay pero que valga Que en esta vida nadie te regala No todo es color de rosa Y a pesar de todo yo de pie me mantuve Eso no me hace gran persona Sostengo actitudes Traté de serlo Por eso me mantuve Que en este juego no se puede jugar Si no estás dispuesto a todo dar Cuídese de hacérsela bien o mal Porque de pagarla no se salva na' Y si no me piensas ayudar a volar Pues despeja la pista My crazy is my life Es mejor caer en la realidad Que volar en las nubes con crueles mentiras Que esa voz que tu cabeza escucha No es conciencia, es miedo A su tiempo verá Aprecia todo lo que la vida te da Porque te aseguro no se repetirá Todos quisieron tumbarme Y no pudieron conmigo Y mientras más lo intentaron Solo me hicieron más fuerte Más fuerte Me hicieron más fuerte Más fuerte Yeah, 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 yeah Los amores te cambian Los amigos te vender No lo dejes todo al destino Ya lo que desea Vos persígalo Los amores te cambian Los amigos te vender Si vas a cometer errores Por Dios que no sean los mismos El respeto se gana Lo que se aprecia La honestidad La confianza se adquiere Y lo que se devuelve La media le atalla Yeah, 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 yeah Todos quisieron tumbarme Y no pudieron conmigo Y mientras más lo intentaron Solo me hicieron más fuerte Más fuerte Más fuerte Me hicieron más fuerte Más fuerte Yeah, 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 yeah Todos quisieron tumbarme Y no pudieron conmigo Y mientras más lo intentaron Solo me hicieron más fuerte Más fuerte Me hicieron más fuerte Más fuerte Yeah, 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 yeah No te miro ni te copio Lo mío es de estilo propio Do not worry about me But I'm fine